Aquiles Espinosa García, el secretario de Movilidad y Transporte de Chiapas, es un ser de virtudes, un funcionario ético, de respeto y valores. Es eso y mucho más. En Revista. Dinero para pagarle a los socios no hay. Si me acuso de corrupto, ten mucho cuidado. Eso es lo que quiero que me lo diga. La cara y que me lo compruebe. Yo te lo voy a decir. A ver, dígamelo. No se exalte, no se exalte. Usted es un caballero y yo soy una dama. Sí, pues ya tienen que lo decir. ¿Qué me va a decir? Espérate. El hombre que promociona su imagen y vitorea que su parte favorita en la administración pública es resolver problemas. No se ha caracterizado por sumar a la gobernabilidad de Chiapas. La policía social, que no nos despojen de nuestra ruta 1, ruta 2 y que nos paguen avenidas. El funcionario tampoco ha destacado por hacer valer la ley de movilidad y transporte que su administración actualizó. Lo que sí le sale muy bien a Aquiles Espinosa García es la campaña anticipada. El funcionario se encuentra recorriendo colonias de Tuxtla Gutiérrez pretextando acciones de la secretaría que encabeza. Erick Ordoñez. Alerta Chiapas.